Hola que tal amigos, bienvenidos a un video mas, mi nombre es Miguel Valencia El dia de hoy te voy a mostrar como hacer 3 cosas bien simples en Coinbase La primera de ellas es te voy a mostrar como comprar tus bitcoins La segunda cosa que te voy a mostrar es como guardarlos ahi mismo En esta vez nos estaremos enfocando mas que nada en cosas de seguridad para que esten nuestros bitcoins seguros Y la tercera cosa que estaremos haciendo el dia de hoy es enseñándote a como venderlos Coinbase es una plataforma que te permite comprar y tambien guardar tus bitcoins y venderlos ahi mismo Es una plataforma bastante completa que en mi opinión es la mas segura que hace esas 3 funciones Si vienes en los países adecuados con Coinbase tu no necesitas ninguna otra plataforma para operar con bitcoin Coinbase desafortunadamente al dia de hoy no es para todo mundo es para ciertas personas de ciertos países Por ejemplo si tu quieres comprar, guardarlos y venderlos dentro de Coinbase Tienes tu que vivir en Estados Unidos, España o cualquier otro lugar de Europa Ahora si tu únicamente la quieres utilizar a Coinbase como cartera digital No importa en que parte del mundo tu vivas tu la puedes utilizar Ahora si tambien tu quieres ahi mismo comprar bitcoins con tarjeta Hay algunos países aparte de estos mencionados de Latinoamérica Que tambien tu puedes comprar bitcoins con tarjeta como México, Colombia creo que tambien se puede Bueno en fin varios otros países que tu puedes comprar bitcoins con tarjeta Asi es que sin mas preambulos comencemos Entonces para iniciar en Coinbase lo primero que tienes que hacer es irte a la descripcion de este video Y en el primer enlace que encuentres te va a dirigir directamente hacia la pagina de Coinbase Quiero aclarar que este es un enlace de afiliado Lo cual significa que si tu te ingresas a través de ese enlace estaria recibiendo una pequeña comision sin ningun costo hacia ti Al igual también te convendria utilizar ese enlace ya que tu tambien estaria recibiendo 10$ en la compra de tus primeros 100$ Si no quieres utilizar ese enlace no hay problema Utiliza el que sea mejor para ti El punto es que tu ingresas a coinbase.com Ya que estas aqui en Coinbase Para iniciarte en Coinbase es bien sencillo Lo unido que tu ocupas de hacer es poner tu nombre Tu apellido y un correo electrónico El correo electrónico te sugiero siempre que sea un correo de Gmail Siempre es mas eficiente Entonces despues de que tu pones tu correo electrónico En esa parte tu vas a poner tu contraseña Por ultimo vas a darle aqui esta click Aquí que estas de acuerdo Esto es basicamente asegurándose de Coinbase de que tu eres mayor de 18 años para operar esta plataforma Y ya que das click ahi vas a darle click donde dice crear cuenta Después de que tu le das click en crear cuenta El segundo paso lo que va a hacer Coinbase Te va a mandar un correo electrónico para confirmar tu email Entonces tu correo electrónico se va a mirar de esta manera Asi se va a mirar el correo electrónico que te va a mandar Coinbase Ya que te mando el correo electrónico le das click donde dice verificar correo electrónico Y listo basicamente tu correo electrónico Básicamente tu correo ya esta verificado Lo tercero que ocupas de hacer es configurar tu cuenta como verificar tu identidad Para esto simplemente te van a hacer unas cuantas preguntas Como para que quieres Coinbase Cual es tu fecha de nacimiento Cosas de rutina Básicamente por seguridad Y te van a pedir que te tomes Y te van a pedir tambien que pongas una identificación Puedes poner tu licencia de conducir O tu identificación de tu estado La que tu sea mejor para ti Lo que vas a hacer es tomarle una fotografía A esa identificación por detrás y por delante Por los dos lados Yo lo que hago es tomo la fotografía con mi teléfono celular La mando a mi correo electrónico Y desde mi computadora subo esa foto Entonces ya que subo esa foto Básicamente mi cuenta ya esta verificada Entonces ya esta dando tu cuenta verificada Se va a mirar como lo que tu miras ahorita Tu ya tienes tu cuenta lista básicamente para comprar Bitcoins El siguiente paso que lo que necesitamos hacer Es agregar un método de pago Para eso nos vamos a ir aquí a la parte superior Y le vamos a dar click aquí donde dice Settings en configuraciones Si lo tienes en español Ahora si tu quieres cambiar el idioma Lo que puedes hacer aquí es irte hasta la parte de abajo Aquí en esa parte tu le puedes cambiar el idioma que tu elijas Ok yo lo voy a mantener en inglés Para así darte una mejor explicación Porque pues siempre lo he utilizado de esa manera Y se me facilita bastante Y así te puedo dar una mejor explicación De como hacer todo este proceso Entonces volviendo a lo nuestro Aquí lo que vamos a hacer es agregar un método de pago Y le vas a dar click aquí donde dice link accounts O cuentas enlazadas Le das click ahí y te va a dirigir aquí básicamente Aquí lo que tu vas a darle click aquí donde dice link A link a new account O enlazar nueva cuenta Aquí algo bien interesante que te va a aparecer Ahora si tu vives en Estados Unidos España o Europa Te va a dar la opción de que tu enlaces tu cuenta bancaria Es lo que yo hacía cuando estaba viviendo en California Simplemente ahí le daba click aquí donde dice enlazar cuenta bancaria Y lo que hace básicamente te manda una página directamente Para que tu pongas tu usuario y tu contraseña Si tienes por ejemplo un banco World's Fargo, Chase o Bank of America Son los bancos que yo tenía en Estados Unidos Son los que utilizaba Entonces tu pones tu cuenta bancaria Para tu enlazar tu cuenta bancaria Yo como estoy ahorita en México No me da esta opción de enlazar una cuenta bancaria Entonces lo que yo tengo que hacer es enlazar mi tarjeta de débito Que es lo que vamos a hacer justamente ahorita Y cuando tu quieres enlazar tu cuenta de débito Te pide tu dirección Y lo siguiente que tú tienes que hacer es Aguardar tu dirección básicamente Lo próximo que tú vas a hacer es Poner los números de tu tarjeta Y el código de seguridad de la parte de atrás Recuerda pones el nombre como apareces En tu identificación O en lo que tú estés utilizando El número de la tarjeta Fecha de expiración Todos esos datos que básicamente ya sabemos Cómo hacerle ¿no? Y listo Como puedes mirar La cuenta ya fue enlazada Algo que siempre te sugiero Es que utilices la información correcta Porque con esas plataformas Simplemente no se puede jugar Tú tienes que verificar tu identidad Poner todo lo que es No hay manera de darle la vuelta Porque ellos verifican todo esto Por seguridad tuya Más que nada Para que si tú puedas guardar tus criptomonedas De una manera segura Entonces a este punto ya está Básicamente listo Tú ya estás habilitado Para poder ir y comprar estas criptomonedas Entonces lo próximo que vamos a hacer Es irnos aquí donde dice Home o inicio Como lo quieras llamar Perdón Lo próximo que ocupamos hacer Es irnos aquí a portafolio ¿Ok? Le das clic en portafolio Entonces lo próximo es aquí Darle clic a Bitcoin Porque es lo que nosotros vamos a comprar En este momento Es comprar Bitcoin Lo que vamos a hacer es darle clic Donde dice aquí Esa parte donde dice Overview Le vas a dar clic ahí Y nos va a dar la opción De comprar Bitcoin Entonces como puedes mirar Aquí en la parte superior de abajo Yo digo Tengo la opción aquí donde dice Buy Bitcoin Que es lo que vamos a hacer ahorita Vamos a poner la cantidad Para propósitos de este video Voy a poner 20 dólares Tú puedes comprar lo que tú gustes Desde 5 No sé si 5 dólares puedas Pero creo que sí 10 dólares A veces las personas me preguntan Que si con cuánto puede iniciar Mira Tú puedes iniciar con lo que tú puedas ¿Ok? Esto es diferente para todos Cada situación económica De cada persona es diferente Entonces tú puedes comprar Lo que tú elijas Entonces lo que dice Le vas a dar clic Aquí donde dice Preview Buy O no sé cómo se dice Preview en español Pero ahí le vas a dar clic Y aquí te va a decir Básicamente Que te está Aquí te está diciendo Aquí te está dando básicamente Los datos De la orden Que tú estás a punto de hacer Vas a comprar esto En Bitcoins ¿Ok? Vas a comprar esta cantidad En Bitcoins Se van a cobrar Con esa tarjeta Y ese es el precio actual Del Bitcoin 7,116 dólares Este precio actual del Bitcoin Y esta es la tarjeta Que te va a cobrar Coinbase Y ese es el total Que tú estás comprando Lo próximo que tú Puedes hacer es Simplemente darle aquí Donde dice Buy Y se va a efectuar Se va a hacer Esta compra Tu compra va a estar lista A este punto Tú ya hiciste la acción De comprar Tú ya tienes Tus primeros Bitcoins Ahora Después de que tú Hayas comprado tus Bitcoins Tu balance Se va a mirar aquí Donde dice Portfolio Balance En este caso Ahorita yo tengo 333 dólares Es la cantidad Que yo tengo Ahorita En este momento Si tú eliges Comprar Bitcoins Con tu cuenta bancaria Va a ser el mismo proceso Lo que hace Coinbase Cuando tú compras Con tu cuenta bancaria No puedes tú Disponer de esos Bitcoins Al instante ¿Ok? Te los retienen Por unos 4 a 5 días Si tú compras El Bitcoin A 5,000 dólares Desde ese momento En que tú Ejecutaste la compra Como lo acabo de ser Tú lo compraste A ese precio Por ejemplo Si sube a 7,000 A 7,000 dólares Aunque tú no puedas Mover esos Bitcoins Al momento Hasta después de 4 o 5 días Pues tu dinero Ya aumentó de valor Al igual Claro Lo contrario puede pasar Que si baja Pues también tu dinero Se va a desvalorizar ¿Me entiendes? En mi caso personal Lo que yo hago Yo transfiero La mayor parte de mi dinero A una cartera Que no está en la nube Como Exodus Que te dejo por ahí En la descripción Pero también yo confío Bastante en Coin Y si no tengo Ningún problema De dejar mi dinero aquí Pero ahora lo que vamos a hacer Es asegurar Ese dinero Que ya tenemos Para que no nos lo vayan a robar Ahora como lo vamos a asegurar Puedes hacer dos cosas Primero A este momento Como seguridad Únicamente pusiste tu contraseña Quiere decir que en este momento Tu cuenta de Coinbase Es tan segura Como lo es tu contraseña Si me entiendes Depende de que contraseña utilices tú Pero eso no es suficiente Ahora para darle más seguridad A nuestra cuenta Vamos a hacer lo siguiente Que yo Yo no tengo No considero mucho dinero Aquí en Coinbase Pero aún así Tengo este paso de seguridad Y esto es la autenticidad De dos factores ¿Dónde la vas a activar? De este lado Mira Al igual te vas a ir a series En la parte superior O a configuraciones Independientemente del idioma Que tú lo tengas Y aquí lo que tú vas a hacer Es darle click Aquí donde dice Seguridad ¿Ok? En seguridad Aquí en seguridad Tú básicamente Tú puedes ingresar Con tu número telefónico Poner ese Como autenticidad De dos factores De tu número telefónico Quiere decir Que tú cuando quieras Ingresar a Coinbase Y tú activas Ese método de seguridad Vas a poner Un número telefónico Entonces tú cada vez Que quieras ingresar a Coinbase Coinbase te va a mandar Un código de seis dígitos Tú ingresas ese código Al momento de ingresarte A Coinbase Y ya te deja entrar Si no te deja entrar Lo otro más seguro Que existe Y es lo que yo tengo Al momento aquí en Coinbase Que viene siendo La autenticidad de dos factores Aquí tú le vas a dar click Autenticidad de dos factores Es básicamente Déjame te la muestro Cómo funciona No sé si estés familiarizado Con ella Pero tú puedes descargar Una aplicación Que se llama Google Authenticator Que básicamente Es algo como esto Mira Estos dígitos Como puedes mirar Cambian cada 60 segundos Entonces es muy difícil Que alguien te hackee tu cuenta Esta seguridad Es prácticamente No quiero decir imposible Porque todo se puede En esta vida Pero es muy difícil De que te hackeen Tu cuenta de Coinbase A veces yo no ponía Este método de seguridad Porque tenía miedo Que perdiera Porque Pues para este Google Authenticator Si lo pierdes Pues ya no tienes Ya no tienes una contraseña Cómo recuperarlo Automáticamente No lo puedes recuperar Lo cual significa Que vas a batallar Para ingresar A tu cuenta de Coinbase Si puedes ingresar No tengas miedo Simplemente tienes que Poderte en contacto Con servicio al cliente Pero es un proceso Bastante largo El cual no quieres tú pasar Entonces lo que yo te recomiendo Que hagas es lo siguiente Lo que yo hice Para asegurarme De que no se me pierda Este código de autenticidad Hice dos cosas Una Lo puse en otro teléfono Quiere decir que yo tengo El mismo código Lo escaneé con dos teléfonos Quiere decir que yo tengo El mismo código de autenticidad En dos teléfonos Estos números Son los mismos En dos teléfonos Pero tal vez No tengas otro teléfono Entonces lo que tú puedes Hacer es Tomarle una captura de pantalla Al código de barras Que te aparece ahí Cuando tú vas a activar Esa opción Aquí le vas a decir Activar Y te va a arrojar Un código de barras Ese código de barras Tú le tomas Una captura de pantalla Después le tomas La foto A la captura de pantalla Y se activa Básicamente Lo que yo hice después Esa foto La imprimí Y la tengo La tengo imprimida Creo que se dice así La tengo imprimida Guardada por aquí En un lugar en la casa Entonces no importa Si yo pierdo mis dos teléfonos Yo siempre tengo Ese código de barras Para yo escanearlo Desde otro dispositivo Y así poder acceder A mi cuenta De Coinbase Esto es un método Simplemente para darle Seguridad a tus bitcoins Lo que otro Que tú puedes hacer Aquí en Coinbase Es activar la Válvula Creo que se llama así Bóveda Perdón Es la bóveda La bóveda Es un lugar Es un lugar Es un lugar que tiene Coinbase Como fuera de Que no está en la nube Que no está en línea Para que tú puedas Guardar tus bitcoins De una manera más segura Entonces Si quieres ir Un paso extra Como te digo Primer anillo de seguridad Es tu contraseña El segundo anillo de seguridad Es la autenticidad De dos factores Voy a enseñarte Activar este tercero Simplemente para que tú Estés más seguro ¿Ok? Aquí nomás tú le das click En crear una bóveda Y aquí simplemente Tú le vas a dar Un nombre ¿Ok? Yo aquí voy a ponerle Pues le voy a dejar así Mis iniciales Y listo Entonces Voy a ponerle aquí En siguiente Y aquí dice Que si quien quiere usar La bóveda Si es para un grupo Individual Que yo soy una persona Un individuo Perdón O un grupo En este caso Es individuo Le dejamos así O aquí te pide Que tú pongas Un segundo correo electrónico Para seguridad Más que nada Entonces Le voy a dar aquí En siguiente Entonces Lo que me está diciendo Que me mandaron un correo Al correo que puse Para confirmar Voy a ir a ese correo O ese segundo correo electrónico Que pusimos Ese que tú vas a utilizar Para autorizar Los retiros Simplemente le das click ahí Para confirmar tu correo electrónico El segundo básicamente De tu bóveda Entonces Ya estando Tu bóveda creada Lo que tú puedes hacer Es comprar B-Quins O simplemente depositarle En este caso Vamos aquí a depositarle Para que Si tú mires Cómo se depositan Y en este caso Tú puedes aquí En aquí tú puedes elegir Lo que tú quieres transferir Yo voy a transferir Esta cantidad Le das en continuar Ok Y listo La cantidad ya fue transferida A tu bóveda En este momento Tú ya tienes tus B-Quins En tu bóveda Que están mucho más seguros Tenemos en este momento 123 dólares Si tú los quieres sacar De tu bóveda Digamos para venderlos O comprar alguna Otra criptomoneda Lo que tú tienes que hacer Es darle click Onde dice withdraw Y aquí tú te estás preguntando Qué cantidad quieres Sacar en B-Quins Y pues yo le voy a poner Qué sacar todo Ok Que básicamente Pueda sacar de ahí Lo que metí Entonces aquí me está pidiendo La autenticidad De dos factores Fíjate Código Todo esto simplemente Por seguridad Entonces yo ya vengo A mi teléfono Y pongo los 6 dígitos Del Google Authenticator Los 6 dígitos Que me da Cada minuto Los 6 dígitos Son 603 667 Y estos dígitos Como te mencioné Cambian cada minuto Le doy en continuar Y aquí me está Básicamente diciendo Que Que puedo cancelarlo O sacar O aprobar La transacción De sacar los B-Quins de la bóveda Entonces voy a aprobarlo En este caso También como puedes mirar Me están mandando Una notificación Diciéndome que Hice esa Que pedí sacar Esos B-Quins Aquí en mi teléfono Entonces digo Todo esto es bastante seguro Realmente No tiene Ahora sí que No puedes equivocarte Todo esto que te estoy enseñando Simplemente para que tú Estés más seguro Y no te puedan robar Tus B-Quins Con la bóveda Las transacciones No se hacen instantáneamente Tardan 48 horas Lo cual es suficientemente Tiempo para que tú Te des cuenta Si alguien está Quienes no te estafarte Aunque agarren Tu contraseña Aunque burlen La autenticidad De dos factores Tardan 48 horas Y qué pasa Que a ti te notifican Con un mensaje De texto Que están sacando Dinero de tu bóveda También en tus correos Electrónicos Te mandan una notificación Entonces prácticamente Es imposible Que alguien te pueda estafar De esa manera Digamos que ya pasaron Esas 48 horas Tú ya tienes tus B-Quins Ahí listos Para comprar otras Criptomonedas O ya venderlos Si ya estás listo Para venderlo Entonces lo que yo Ahorita voy a hacer Es Tengo tiempo Queriendo comprar Ethereum Entonces la cantidad Que tengo disponible Acá La voy a comprar En Ethereum Ethereum no tengo Entonces lo que voy a hacer Es comprar ahorita Ethereum Y te voy a mostrar Cómo hacer justamente eso Como puedes mirar Tengo 210 dólares Disponibles al momento Entonces voy a buscar La criptomoneda Que yo quiero comprar Y en este caso Está aquí abajo Esa es Ethereum La que quiero comprar Aquí le voy a dar click Onde dice Overview A Ethereum Y aquí me va a dar La opción también De comprar Puedo comprar Con mi cuenta bancaria Ahora como yo tengo B-Quins También los puedo convertir Esto es lo que vamos a hacer Justamente en este momento Aquí le voy a dar click De este lado Entonces de B-Quins Yo voy a convertirlos A Ethereum Aquí lo que yo tengo que hacer Es poner la cantidad Que yo quiero convertir Entonces yo tengo Este balance En B-Quins Tengo 210 Yo básicamente Lo que voy a hacer Es Aquí le puedo dar En convertor Que es convertir todo Entonces me está diciendo Que yo estoy a punto De comprar Ethereum Me está diciendo Que yo voy a pagar Con B-Quins Un B-Quins Es equivalente A 40 Ethereum Entonces simplemente Yo voy a darle aquí En convertir ahora Y básicamente Ya está listo Si yo me voy A mi portafolio A mi portafolio Otra vez Ahora tú puedes mirar Que aquí Yo ya tengo Ethereum Tengo 206 dólares En Ethereum Y pues tengo Una Ethereum Porque está Que está carita La Ethereum ahorita Entonces ya A este punto Pues ya sabes Cómo comprar Otras criptomonedas Última cosa Que te quiero enseñar Antes de enseñarte Cómo vender Tus criptomonedas Es bien sencillo Simplemente quiero enseñarte Por último Aquí mismo En configuraciones Tal vez Porque Para comprar Cierta cantidad Más de mil dólares O así Tú tienes que pasar A veces por ciertos Procesos de seguridad Y de básicamente Hay niveles Ok Niveles para que Tú puedas comprar Más dinero Lo que tú Tienes que hacer Es básicamente Irte aquí A accounts Levo Por ejemplo En México Simplemente yo tengo Dos niveles Nivel 1 Y nivel 2 Pero en Estados Unidos Hay más niveles Que te permiten Comprar más dinero Y el día de hoy Yo puedo comprar Lo que viene siendo 310 dólares Por semana Pero si tú quieres Comprar más Especialmente En Estados Unidos Y Europa Yo he llegado a comprar Hasta 5 o 10 mil dólares Cuando vivía allá Llegaba a comprar Desde aquí En Coinbase Sin ningún problema Simplemente ocupas Verificar tu identidad Por último Deja de mostrarte Cómo vender Tus criptomonedas Igual ya que Estés en portafolio Y me voy a ir A Ethereum Ok Pero al igual Tú puedes vender Tus bitcoins Aquí Digamos Así como Ethereum Tú puedes vender El bitcoins Te vas a overview Me estoy llenando a Ethereum Porque es la que yo tengo Aquí es bien simple Vender tus bitcoins Si vives Repito Si vives en Estados Unidos España Europa Tú vas a poder hacer esto Como yo estoy viviendo Ahorita en México No voy a dejar de hacerlo Pero al igual Lo que tú tienes que hacer es Aquí en vez de buy Le vas a dar click Donde dice sell Ok Como tú puedes vender Como puedes mirar Aquí en sell Me dice que En este momento No soportan esta opción Pero tú Yo me puedo suscribir Para cuando la soporten Pero si tú vives en Estados Unidos España o Europa Tú vas a poder ejecutar Esta acción Y es simplemente Dar Es un par de clics Y tú vas a poder vender Tus bitcoins Yo cuando vendía bitcoins En coinbase en Estados Unidos Me duraban llegar Un promedio de 3 a 4 días El dinero Por ejemplo Lo vendo hoy Y me duraba 3 a 4 días Hábiles En llegar el dinero A mi cuenta bancaria Es bastante sencillo Para que tú puedas vender Los bitcoins Y bueno Pues básicamente Esto es todo Lo que tú ocupas A ver sobre coinbase Algo bien interesante Que también puedes hacer En la aplicación móvil Para si quieres descargarla Es poner una alerta Tú puedes poner una alerta Esta opción Es únicamente para el móvil Puedes poner una alerta Si por ejemplo Si tú Ahorita está el bitcoin A $7,000 Tú dices Wow Como que no quiero comprar Pero si baja A $5,000 Ya voy a estarlo chequeando Entonces tú puedes Una alerta Que te notifique Si baja a $5,000 Cuando eso pasa Te notifica Y tú ya puedes ahí comprar O puedes hacer al revés Y tú dices Bueno Puedes decir Bueno ahorita va a $7,000 Si comienza a subir Quiere decir que la tendencia Va a ir hacia arriba Y tú puedes poner una alerta Digamos de $7,500 O $8,000 Si pasa de $8,000 Tú puedes ahí brincar Tú puedes poner una alerta De cualquier cantidad Así tú estás más Al pendiente De cómo se está comportando El mercado Para así aprovechar Una buena oferta De comprar o vender Y bueno Creo que eso ha sido Todo lo que vamos a ver En Coinbase Para poder simplemente comprar Guardar los bitcoins De una forma segura Como lo hicimos Con la autenticidad De dos factores Y la bóveda Y también vender Es bastante simple Todo este proceso Por aquí tengo un video Sobre cómo vender bitcoins En otros países Con otros métodos Es bastante simple Pero igual Por aquí te voy a dejar Un video para que lo mires Con eso dicho Eso ha sido todo Por este video Gracias por mirar hasta aquí Mi nombre es Miguel Valencia Y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!